El turismo cultural a nivel mundial está pasando por una situación que tiene limitaciones, ¿no? Ustedes saben de que el patrimonio es conservar un monumento y cuando se daña es irreversible, ¿no? Por lo tanto, nosotros como organizaciones debemos cuidar en esencia este punto, ¿no? Y el cuidado de los monumentos, porque sabemos que detrás de nosotros vienen muchas generaciones. Yo considero que es muy importante en sí juntarnos y velar por un solo interés que es el patrimonio cultural para que éstas a futuro puedan conservarse y asegurar para futuras generaciones, ¿no? Eso es muy vital.